¡Suscríbete al canal! Jorge Benítez ha sido el referente de área que tanto había buscado Cruz Azul durante estos últimos torneos. Ha logrado una cosa muy importante, que era una de las metas, que es transmitir un juego con espíritu, transmitir una manera de jugar que le llegue a la gente emotiva, agresiva, que haga muchos goles. Parece que en 12 jornadas es el jugador ideal para esa posición. Vamos a seguir exigiendo, el jugador lo sabe. Hay una fecha para obtener los derechos, ¿de acuerdo? Esa fecha está con un monto establecido. Referente a lo de Raúl Cárdenas, señores, sí, aquel técnico que les diera cinco campeonatos de los ocho que tiene esta institución y quien falleció el sábado pasado en Cuernavaca. La directiva, Yayo de la Torre lo ha dicho, no tiene previsto un homenaje como tal. Portarán un moño en señal de luto y guardarán un minuto de silencio, pero porque no ha habido tiempo. Los agarró desprevenidos, ha dicho, y no tuvieron el tiempo para preparar algo más concreto, pero sí, más adelante verán qué se puede hacer para el ex técnico también nacional. Señores, estoy con ustedes de vuelta. Un saludo. Gracias.